A partir de la entrada en vigencia de esta ley... Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia, Fundación Euroamericana de las Culturas y la Asociación Pen Internacional Nicaragua fueron a seis personerías jurídicas canceladas este martes. Hace muchos años no habían actualizado sus directivas, entonces prácticamente estaban a céfala, no han cumplido con los requisitos que dice la ley de presentar los informes anuales, no han cumplido con presentar los informes sobre donaciones, sobre el destino que se le ha dado a los recursos. Navarro expresó que estos organismos no contaban con una política de transparencia en administración, pues no presentaron los estados financieros, conforme a los períodos fiscales, tampoco el origen de los fondos y el beneficiario final. Cuando me llega a mi despacho el informe de gobernación, no me interesa el nombre, me interesa saber cuáles son los requisitos que no ha cumplido y en base a ello pues está mi voto, independientemente de que sea una personería conocida o sea desconocida. Actualmente el Ministerio de Gobernación está en un proceso de actualización de personerías jurídicas y de unas 7.000 organizaciones sin fines de lucros, unas 2.000 no estaban al día con los requisitos, por lo que están pidiendo prórroga para cumplir con la ley. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias, 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 TV Noticias,